No, no puedo creer que la vida es injusta sabiendo que ahora eres tú quien me busca Y aunque te sigo amando ya no quiero regresar Recuerda que tú fuiste la que te soporta ¿Y por qué me haces esto? Se me hace molesto Y aunque no te detesto Desde el día en que te fuiste No eres feliz, te lo he puesto No quedas feliz, llenas con limón mi cicatriz Si sigues mintiendo te va a crecer la nariz Llegaste en el peor momento cuando estabas superando Cuando era diferente y por fin te estaba olvidando Si hubieras vuelto antes tal vez pensaba las cosas Y no en estos momentos porque solo me destrozas No que me amabas, parece solo jugabas Te vas de la nada y ahora vuelves de la nada que esperaba Que te perdonara